¡Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas! ¡Bienvenidas mis muñecas, chicas! Ando con los cabellos todos mojados en este momento porque hoy les voy a estar enseñando mis dos peinados favoritos míos de mí, chicas porque a veces trato de hacer maravillas con este cabello medio complicadón que tengo Voy a estar haciendo un peinado para cabello rizado para que luzca muy, muy bonito para que se vea así súper voluminoso, así, cabeza de león Digo, ¿no? Y otro peinado va a ser tanto para cabello rizo como también para cabello lacio que está muy, muy de moda en tendencia, así que manitos a la obra, vamos a comenzar No se crean, chicas, estos peinados son los más fáciles del mundo como les digo, son los peinaditos que más yo me hago para salir del apuro No es para nada complicado, creo que todas las podemos hacer Para el primer peinado lo único que vas a necesitar son dos de estas liguitas o sujetadores como tú los llames, ¿ok? Pueden ser de cualquier color, el que más te guste También vamos a necesitar este tipo de peinecitos, ¿ok, chicas? Que tengan en puntita como para partir Y si tú quieres también tu cepillito, ¿ok? Recuerda que estamos haciéndolo para el cabello rizado Es necesario que también tengas tu cremita de peinar para los rizos Y si tú quieres, si gustas, por ahí que el proceso sea mucho más rápido Tráete por aquí la secadora para hacerte rápidamente esos rizos Para que se vean súper espectaculares, definidos Entonces, manos a la obra, mis chicas En este momento yo ya tengo el cabello húmedo Vamos a estar tomando nuestro peinecito Voy a estar peinándome todo, todo hacia atrás Y con el peine vamos a estar partiendo más o menos aquí, chicas Donde serían más o menos las entradas mías Voy a partir aquí Y voy a partir más o menos aquí Que se vea muy, muy recto, chicas Bien, bien parejito uno del otro Ya que tengo esto, voy a partir aquí Por eso les digo que es bien importante tener este tipo de peine Y lo que ya creé es como un tipo rectángulo, ¿ok? En el centro Esto me había quedado chueco y yo ni cuenta Recuerden hacerlo bien rectito Un rectángulo súper recto para que todo se vea muy bonito Entonces ya tenemos este pedazo Esto es lo más fácil del mundo, chicas Vamos a tomar todo el cabellito que tenemos atrás Y con un sujetador lo sujetamos Ya que tenemos este rectángulo Vamos a mandar a nuestro cabellito hacia atrás Para que sea mucho más fácil peinarlo Y vamos a comenzar a agarrar pequeños pedacitos Pero en zig zag Por ejemplo, desde este punto Hacia aquí Vamos a agarrar el primer mechoncito de cabello Vean de esta forma Vamos a aplicarle un poquito de crema Para que no se nos vaya a despeinar esto Y vamos a amarrarlo con el sujetador Recuerden que esto tiene que estar muy pegadito, chicas Y vamos a tomar la liguita para sujetarlo Ya está Le damos simplemente vueltitas Ok, y listo, chicas Nuevamente vamos a tomar otro mechoncito Y vamos a hacer igualmente este tipo triangulito Porque ya nos va a estar saliendo como unos triangulitos Nuevamente peinamos Le echamos un poquito de crema Para que no se nos desbarate Y con el sujetador lo amarramos muy bien O con la liguita O como ustedes lo llamen, chicas A este tipo de banditas pequeñas, ¿no? Bien Ahí vamos amarrándolo muy bien Recuerden que esta parte siempre tiene que estar como más planita Ato otra vez este Y así sucesivamente, chicas Hasta acabar el cuadradito Vean cómo va quedando en zig zag Bueno, mis chicas A mí me salieron cuatro separaciones Cuatro triangulitos Bueno, supuestamente triangulitos Ustedes pueden hacerlo en triangulitos O en cuadraditos En la forma que ustedes más gusten A veces a mí me salen más hasta ocho Y es porque agarro menos cabellito En esta ocasión lo quiero hacer más fácil, chicas Así que agarré mechones un poquito más gruesecitos Ahora, ya me solté el cabello Todavía está húmedo Lo que toca ahora es ponerme la crema para los rizos, chicas Y comienzo a hacerlo de esta manera Primero lo hago aquí Como que en todas las colitas Comienzo a ponerle de poco a poquito Vean, de esta forma Así Para que todos los mechocitos estén súper, súper definidos Esto suele ser un poquito tedioso Pero finalmente ustedes van a ver Que los rizos se les van a hacer mucho más definidos Yo agarro poco por poquito Mechoncito por mechoncito Lo embarro así Como en cremita Y le doy algunas vueltitas Como para que se armen, chicas De esta manera Y así hago con esto Y con todo Todo mi cabello Pero primero siempre me voy con las colitas Para que no se me vayan a desarmar Miren cómo queda A comparación de esta parte Que todavía no tiene crema Y lo que hago es hacerle Como estos masajitos Hacia arriba Para que se formen Y se armen naturalmente Siempre trato de ponerle cremita A cada mechoncito, chicas Porque de esa manera Como les dije Se arma mucho más el rizo Y a la hora de que se sequen O sea, ya se agrandan Como que se hacen Más voluminosos Pero sigue manteniéndose La misma forma Aunque ustedes también pueden Simplemente ponerle crema Y esperar que se seque Y ya, ¿no? La que les parece un poco Tedioso hacer esto, ¿no? Pero realmente a mí Cuando yo tengo tiempo, chicas Cuando me sobra el tiempo A veces que no es tan seguido Trato de hacerme esto Porque ustedes saben Que también no soy tan afanosa A los peinados Esto es lo que más puedo hacer Entre comillas yo Porque siempre ando con el chongo ahí Para todo Así que vean Voy a estar pasando cremita En todos los mechoncitos De este lado Y del otro lado también Bueno, mis chicas Ya terminé de echarme toda la cremita Ahora, una de dos Esperamos que esto se seque Para que se armen todos los rizos Y el cabello se ponga voluminoso O utilizamos la secadora Para que el video sea más rápido Voy a estar utilizando yo la secadora Entonces, simplemente Enciendo la secadora Y comienzo desde abajo Mi cabello ya está casi a medio secar Y ustedes van viendo Pues que los rizos se van formando Muy definidos, chicas Vean, o sea Uno puede contar Incluso los rizitos Se van formando muy, muy bonitos Voy a terminar de secar mi cabello Para que ustedes ya vean Todo el proceso Cómo es que queda Bueno, mis chicas No se me asusten Así es como a veces termina mi cabello Después de secármelo Como ustedes pueden ver Parece que no es tanto cabello Cuando lo ven mojado Pero en realidad Cuando uno tiene rizos, chicas Y el cabello está seco De verdad, es muy abundante Miren esto, chicas Vean esto O sea, sí se hace bastante, bastante voluminoso Incluso por atrás Tengo más cabello todavía Ahora, mis chicas Para tener un poquito más De definición En esta parte Donde hicimos los triangulitos Voy a estar tomando Un gel El que utilizo para ceja Este es en realidad Para cabello Y vamos a darle Unos cuantos toquecitos Aquí en esta parte Para aplanarlo Mucho más Para que queden Súper, súper Bonitos Vean, aquí Les voy a estar dando Unas onditas Para que no se vea nada así Como feo Vean, de este lado también Vamos a darle Unas cuantas onditas Por ahí Con este tipo de brochitas Para peinarse la ceja Miren Ya le vamos dando Esta marcación Parece que tuviera una peluca encima Es mi cabello, chicas Y bueno Aquí en esta parte No la voy a tocar Igualmente lo voy a hacer aquí Muchas a veces me dicen Que es peluca Pero no, chicas No es peluca Es mi cabeza Ok Es mi cabello, perdón Voy a darle Estas onditas Que a mí me gusta a veces Uy, se me quedaba por aquí Atracado Estas onditas Que me gusta siempre hacerle Ahorita ando sin uñas postizas Chicas Y no saben No saben No me quiero acostumbrar A estar sin uñas Porque extraño mis uñitas Otras por aquí también Otra ondita por aquí Para que se vea mucho más bonito Vean cómo se está viendo ya, chicas Y si quieren Le pasan un poquito más de gel por aquí Para que tengan más definición Yo no le paso en realidad Así nada más que quede Vean, se ve súper agultado Todo esto Bien, mis muchachas Yo ya me maquillé, chicas Para acabar ya el look completito Con todo ahí peinado Y bueno Es así como queda mi peinado, chicas Bastante abultado Yo creo que voy a salir de cámara Más seguido con mi cabello natural Me gustan mucho las onditas Que hago de este lado Porque incluso parece como Si estuviera una peluca encima Pero no Es mi cabello real, chicas Vuelvo y lo repito Puedo utilizar el cabello así O pues, no sé Puedo utilizarlo así De esta forma Yo creo que así Queda mucho mejor Lo que sí me gusta Es que acá, vean, chicas Queda completamente planito Y es como que No se acerca mucho El cabello a la cara Eso es lo que más Me gusta Me gusta mucho este peinado Por más que sea un peinado Bastante sencillo Porque sé que me van a decir Jamil Pero solamente son estas cositas Pero de verdad, chicas En un cabello rizado Da una gran, gran diferencia Ay, miren cómo quedó, chicas Pero bien Vamos ahora con el siguiente peinado Voy a echarme un poco de agua Para humedecer mi cabello Por verte Mi cabello está como un león Y lo que vamos a hacer, chicas Si es necesario Ponerse un poquito de agua Vamos a partir Todo en la mitad Para hacer estos chonguitos Que a ustedes siempre les gusta Cuando ven en mis videos Les gusta mucho Porque es un peinado Que está como en tendencia Sé que se ve muy infantil La verdad No lo voy a negar Se ve bastante infantil, chicas Pero yo pienso Que no hay nada Que te obligue Pero de lo que estoy segura Es que no hay nada Que diga Ok, hasta solamente esta edad Lo tienes que utilizar Y hoy en día Vemos utilizar chonguitos Así doble chonguitos O cuatro Estoy hablando de los chonguitos De los moñitos Que comúnmente también se les llama Que los utilizan Hasta las cantantes hoy en día Entonces Voy a intentar partir, chicas Cuando mi cabello ya está seco Es un poco difícil Difícil partirlo Ok, vamos a partir La mitad del cabello Voy a tratar de aplastar Un poquito Más que todo Esta parte con agua Para que no se vea Tan voluptuoso Porque aquí Tiene que estar Como más aplastadito Yo tengo aquí Un poquito de agua Ahora Ya ustedes vieron Estas onditas Que me hice hace un ratito No importa Ustedes se la pueden dejar Tal cual Así Lo que voy a hacer Es sacar un poquito De cabellito De aquí Para dejarme Como las antenitas Mi mamá les decía Las antenitas Para que se vea Como más coquetón El peinado Si quieren Si no quieren Se lo sacan Ok, simplemente Se hacen los moñitos Yo siempre trato De sacarlo No de aquí De en medio Sino más o menos Del costado Para que cuando caiga No me caiga Justo en el ojo Sino al costadito Ok Porque yo odio Chicas Que algo se me cruce Ahí en pleno ojo Puede ser lo mismo De este lado Esto es súper sencillo Súper súper sencillo Vean que ya Hasta aquí Mi risito Está armadito Nuevamente Vamos a usar Dos liguitas Como estas Ok Pueden ser de cualquier color Porque de igual manera Esto no se va a ver Vamos a pasar este cabello Para atrás Y simplemente Con un poquito De agua O si quieres Un poquito De cremita También De crema de peinar Vas a pasártelo Aquí Aplanando un poquito Porque lo mío No es tanto Chicas cabello Yo no tengo mucho cabello En realidad Por más que se vea Lo mío es volumen Ok Porque se hacen los risitos Pero en realidad Yo no tengo mucho cabello Vean No tengo mucho Entonces lo que voy a hacer Es más o menos Hacerme las colitas De la chilindrina Ok Es decir Vamos a agarrar el sujetador Y vamos a amarrarlo Aquí Sujetador ¿Cómo se dice? Moñitos Carmines También se le decía en mi país Y voy a hacer esto No importa que Quede como desordenado En esta parte de aquí No importa que no quede tan lisito Tan perfecto No lo queremos hacer Ok Que se vea así como Bonito Pero no perfecto Ok Vean Vamos a irle dando vueltitas Para hacerlo muy bien Otra vueltita más Porque aquí sí tienen que asegurar bien Chicas Una vueltita más Esto no les voy a negar A mí me duele un poco Bien Y ahí hacemos la colita De la chilindrina Ya que tenemos una colita Y ojo Chicas Esto es no solamente Para cabello rizado Sino para también cabello liso O cabello medio hondeado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un peine Y vamos a hacer esto Ok Vamos a batir el cabello Para que se abulte un poco más Las que no tienen tanto volumen Hagan esto Yo Para mí no es tan necesario Chicas Vean Vean lo que me estoy haciendo Pero Ustedes háganlo Ok Ponen su peinecito Y hacia arriba Y hacia arriba Ya que tenemos el volumen Vamos a comenzar a girar Nuestro cabellito Sí Vamos a hacer una donita Lo giramos Lo giramos Lo giramos No tanto No aplastarlo Solamente lo giran Para que se pueda como Trenzar el cabello Y después de eso Vamos a comenzarlo a rodar Primero hacia atrás Y luego Hacia adelante Vean Sin aplastar mucho Chicas Ok Para que todo el bultito Quede ahí Súper Súper Perfecto Solamente la puntita La puntita Sí Hay que asegurarlo Muy bien Ahora ¿Qué hacemos Para que esto se quede Ahí completamente? Todavía esto no está Del todo Chicas ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar Estos ganchitos O pasadores Sé que también Los conocen así Que estos A la diferencia De algunos otros No tienen como La bolita En el final Aquí Ni tampoco Son tan apretados Y esto hace que sea Mucho más fácil Para encajarlos En el cabello Y también para retirarlos Chicas Porque es una tortura Cuando estás llena Llena de estas cosas Y luego para despeinarte Estás como sufriendo ¿No? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Miren Queremos que el moñito O el chonguito Este perfecto Pero por ejemplo Por aquí Está como imperfecto No se ve tan bien Vamos a tratar De que esto se vea bonito Vamos a irlo Como poniendo Bonito Y luego Comenzamos a Meter nuestros pasadores Como ya tenemos El cabello Muy muy sujeto En lo que es esta parte Ahí es donde vamos A engancharlo Aquí también Vean De abajo Y lo enganchamos Hacia arriba Esto es lo más fácil Del mundo Igualmente Aquí atrás Yo solamente pongo Unos tres Chicas Ahora Todavía esto no se ve Tan perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comenzar a acomodar Nosotras mismas Acomodamos Ahí bien Para que se vea Como más redondito Y más unido A nuestra cabecita Y si es necesario Agarran otro pasador Y comienzan A asegurarlo O bueno Terminan asegurándolo Ahí está Voy a asegurarlo bien Sí, no entra Esto no entra Ahí está Y ahí tenemos Nuestro primer chonguito O moñito Como les dije No es algo redondo Súper, súper redondo Como Pucca No es Sino que es más bien Algo redondito Pero que tiene ahí Por ahí sus despeinaditos Que hace que se vea bonito ¿No? Así como casual Vamos a hacer ahora este Nuevamente Saco aquí El rizito Que esto queda muy bonito Chicas Esta tendencia Se hace Creo que cuando yo era Muy muy adolescente Estaba de moda utilizar aquí ¿No? Los cabellitos Pero después ya pasó de moda Yo no los he utilizado Y hoy en día Todo el mundo está nuevamente Con esta moda Otra vez entonces Lo amarramos Lo sujetamos Bien Aburcamos bien El cabello Esto tiene que quedar Bien amarradito Para que el chonguito O el moñito No se desarme Yo sufro aquí haciendo esto Chicas Porque mi cabello Como ven Es largo ¿No? Y nuevamente Voy a agarrar el peine Y voy a batir mi cabello Para que se vea Más abultado ¿No? Para que me dé Más volumen A la hora de hacer Mi chonguito Ahí está Le di demasiado Le di demasiado Vamos a girarlo Lo giro Lo giro Lo giro Hay algunos cabellitos Que se quedan por aquí Pero intentemos Que todos estén Súper unidos Y nuevamente Hacemos aquí El remolino Vean Es lo más fácil Del mundo Chicas Agarramos De nueva cuenta Nuestras pinzas Bueno yo digo pinzas Porque parecen unas pinzas O los pasadores Y lo enganchamos Agarramos Ahora No vayan a engancharlo Chicas Aquí ¿Ok? Porque ahí se desarma Completamente ya Perdemos la forma Si no Aquí Vean Bien pegadito Y lo enganchamos Hacia abajo Hacia el cabello Que ya tenemos atado Y otro por aquí Esto Lógicamente Chicas Se ve bastante Bastante Ay ¿Qué les puedo decir? Muy Voy a estar un poquito acá Esto se ve bastante infantil Pero a mí me gusta No sé Yo siento que tengo O sea 30 años chicas Pero Yo lo sigo utilizando Hasta para salir Yo utilizo Este peinado Para salir No me importa Y si ustedes quieren Se lo pueden hacer Ustedes mismas O se lo pueden hacer A sus hijas A veces yo y mi Brianna Andamos así Igualitas Por la calle Voy a agarrar un poquito De cremita de peinar Para que no se me desarme El rizito En esta parte de aquí A veces también es necesario En la parte de atrás Para que no se vea Como despeinado Y si por ahí Tienes un cabellito bebé Por este lado Que no se No se No se agarró Pues no importa Le pasas un poquito De cremita de peinar A mí incluso me gusta Sacar un poquito aquí De La patilla Del cabello de la patillita Echarle un poquito De cremita Y ya ¿No? Para que se vea así Más desordenadito Si tú quieres Te puedes echar Un poquito de gel aquí O si quieres Te lo puedes dejar así Como medio Medio despeinadita La cosa Bueno mi muñecas Así es como ya termina Este peinado Como les dije No es un tutorial De peinados Entre comillas Porque esto es De verdad Muy muy fácil Son como que Dos peinados Que yo siempre suelo utilizar Porque Me siento cómoda Chicas Me siento cómoda Es más A veces en la mayoría De mis videos Por ahí está saliendo Mija En la mayoría De los videos No solamente Me ven utilizando Dos Sino a veces Uno De verdad O sea Detrás de cámara También Cuando me ven En mis historias O cuando me ven En mis vlogs Que es donde yo Más me muestro Al natural Chicas Así es como me ven Yo sé que esto Les va a gustar Inténtenlo Mis muchachas Y si no Están como Al 100% Atrevidonas Para utilizarlo Pues se los pueden hacer No sé Tipo a la hermanita O a su hijita O a la prima No sé Chicas A cualquier persona Que de repente Les guste Poder hacerse Este peinadito A mí me gusta No es la gran cosa La gran cosa Del mundo Pero quería compartírselos Con ustedes Porque o sea Me lo habían solicitado Muchísimo ¿Ok? Así que si les gusta Este tipo de videos Chicas O sea No solamente Tutoriales Reseñas Y quieren saber Más Más cositas Quieren que les traigan Más novedades No sé Probando diferentes cosas O de repente Más peinados Que sé yo O no sé No sé Chicas No sé Tengo tantas ideas Para este año Que por favor Quiero que ustedes Me ayuden Poniéndome sus ideas Abajo en los comentarios ¿Ok? Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Al otro lado del mundo La mayoría de ustedes Les mando muchos Muchos abrazos Y por cierto Chicas No olviden de suscribirse A este canal Si les gusta mis contenidos No olviden de apretar La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de ellos Y si por A o por B No tienes batería O YouTube No te notificó Por favor Regrésate aquí Todos los días A esta misma hora Porque hay video Nuevo para ti ¿Ok? Desde aquí Te mando otro abrazo Otro besototote Y ya sabes que nos vemos En el siguiente video Bye bye Me voy muy contenta Aquí con mis Chonguitos Con mis moñitos Linda Bye 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 bye